La fecha se acerca, ya Guadalajara casi se encuentra listo para lo que será su debut en el Mundial de Clubes en el próximo mes de diciembre, y fue mediante redes sociales que el equipo de Chivas dio a conocer el que será su nuevo uniforme para justa futbolera. Lee también, fútbol con los tradicionales colores, rojo, blanco y azul, cuello tipo polo y de manga larga. La jersey que fue diseñada por la marca Puma saldrá a la venta en los próximos días con un precio de $2,300 y con la limitante de $2,018 piezas. Así pues, el equipo dirigido por José Saturnino Cardoso utilizará su nueva armadura contra el club japonés Casima Antlers, el próximo sábado 15 de diciembre a las 7 horas tiempo de México. En caso de avanzar, los zapatíos se enfrentarían al Real Madrid el miércoles 19, a las 10 y media de la mañana. Las redes no perdonan y los que no perdonaron al equipo rojiblanco fueron los cibernautas, quienes llegaron a comparar la elegante casaca rojiblanca con jergas, pijamas y trapos, ocasionando así disputa y controversia entre los usuarios a los que les gustó, y disgustó la nueva armadura del llamado equipo más popular de México. Podría interesarte. Chivas ya tiene rival para el Mundial de Clubes.